Toma asiento Benjamín, nunca más te puedo estar... No, era nuevo, no era... Toma asiento, Jerobo. Toma asiento Benjamín, nunca más te puedo estar... No, no era así, nunca más... No, no era así hoy, yo me estoy olvidando. Esperá. Toma asiento Benjamín, empieza la lección por tu manera de expresarte de falta de educación. Eso de ser un hijo sabrá que ni se levanta, porque cada educación... Toma asiento Benjamín, empieza la lección. Toma asiento Benjamín, empieza la lección por tu manera de expresarte de falta de educación. Eso de ser una derrota habrá tenido que afectar, porque cada aplicación te vuelven a borrar. Bienvenido a la educación básica de Val, donde ellos... Listo, ya no me sale más. Toma asiento Abonzón, eres un idiota. Era como la idiota del dragón de la zona. Eres un idiota, no lo sabes nada. Solo pasa que ir ascumiendo y grabando a la zona. Abonzón, mueve un poco. Eres un cagón. ¡Ey! Por favor, aquí no me pongo. Toma asiento Abonzón. Solo quiero que sepas un poquito. No sabes ni siquiera cuál es la letra de Abonzón. Ni siquiera no sabes tu nombre a la vez. Eres un idiota que no solo a la vez. ¡Listo! Dale. Toma asiento Jero Bray... Dale. ¿Prende? Toma asiento Jero Bray... No. Toma asiento Benjamín, empieza la lección por tu manera de expresarte de falta de educación. Sobre ser un error te habrá tenido que afectar porque en cada aplicación te vuelven a borrar. Bienvenido a la educación básica de Aarón, donde en nuestra casa... No sé si hay tan errores. Soy el profe que aterra y te vengo a la guerra. Y soy el profe Baraní y te empiezo a dar con mi regla. Hola maestro, eres Toma asiento Jero Bray... Pero eres cantarado de sol y eres un guin. No puedo usar porque no sabes si si quieres la sabidurín. Quieres educarme, entonces aprende así. Y eres más bueno, toma ojito, toma un guin. Eres idiota, toma un oce, toma un guin. No, hiciste mi primer diado. Eres como un idiota, él no pasó ni siquiera primer diado. ¡Listo! ¡Listo!